El Ministerio de Salud del municipio de Boaco está brindando consultas médicas para las familias de escasos recursos económicos del campo y la ciudad. Estas brigadas médicas están visitando los diferentes barrios sobre todo para prevenir y atender todas las enfermedades generadas por el cambio climático y por los fuertes vientos que afectan las vías respiratorias. A día de hoy estamos acá dando las consultas y de esta manera acercando lo que es la consulta a todos aquellos pacientes que lo necesita de la población. En este caso hemos identificado al grupo de los desmovilizados. Soy hipertenso, soy una persona que soy diabética y me trataron con la medicina que se merece. Todo normal, me mandaron a hacer exámenes, atendido cariñosamente por los médicos. A mí me parece que esta brigada médica que se está presentando el día de hoy es de sumamente importancia para la población, especialmente para la ciudadanía de escasos recursos. La verdad es que recorremos aquí gracias al gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Aquí, y pues todo bien porque mandan medicamentos también, me dieron medicamentos y me recetaron algunos exámenes especializados. Y vamos a irnos a hacer los exámenes y vamos a seguir atendiendo, gracias a Dios y al gobierno. En esta brigada médica se pudo observar la participación de la población, donde se relataban muy contentos por la atención brindada y agradecen al gobierno por apoyarlos y brindarles un medicamento gratis y de calidad. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena. Gracias. 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 Gracias.